Integrantes de las asociaciones de productores del Águila, Concepción de Pilas, Veracruz, Dipsy de Concepción de Pilas, Guagaral y la Unión de Productores y Actividades Baresupiap alzaron la voz este lunes 9 de noviembre. Todos se unieron con un único fin, negociar la cosecha de maíz de unos 15.000 quintales, lo que representaría unos 210 millones de colones. Los dirigentes afirman que entablaron conversaciones hace dos meses con el ministro y viceministro de Agricultura, el jerarca de Economía y el presidente ejecutivo del Consejo Nacional de Producción para negociar la cosecha. Sin embargo, a la fecha afirman que solo conocen las gestiones de los jerarcas con los industriales, pero que no han definido la propuesta de compra. El manifiesto lo hicieron público en una conferencia de prensa que se brindó la tarde de este lunes en las instalaciones de la OPIAP en San Isidro del General. Para que compren el maíz que hay de la cosecha anterior, estamos hablando de aproximadamente 15.000 quintales que están en bodegas y que por supuesto están con una preocupación muy grande las asociaciones de productores, pues por la responsabilidad que tienen con precisamente los agricultores de la zona. Hemos conversado con el ministro de Agricultura, con el viceministro de Agricultura, con el ministro del MEI y algunas acciones que se han hecho, incluso con algunos diputados para que intercedan en las respuestas que se deben dar a estos productores. Aunque en el pasado muchos de los dirigentes estuvieron divididos, ahora están unidos en aras de alcanzar una buena negociación. Precisamente la intención es vender a la industria cada quintal de maíz a 14.000 colones, pero están pendientes. Creo que una vez más estamos llegando a tener situaciones tan complicadas. Creo que hemos caído o el gobierno ha caído en un error porque una cantidad de 15.000 quintales de maíz que estén dando problemas en este momento es insignificante para el consumo nacional. Hace tres años que estuvimos por acá en Pérez de Ledón como representante de esa manifestación que hubo. La única diferencia que creo que hay ahora es que ahora sí hay representación de asociaciones de productores en pleno. Creo que esto viene a ocasionar un poco más de peso y un poco más de organización. Creo que ya se nos han agotado las opciones, ya se ha conversado lo suficiente con sobre todo las entidades de gobierno. Esperemos que estén haciendo lo posible, pero lo que a veces hemos visto es que por lo general cuando los productores pedimos algo se nos dice que no se puede, pero cuando ya nos decidimos a tirarnos a la calle y hacer alguna otra actividad, un poco más de presión, en tres días o en menos se solucionan las cosas. Entonces lo que intentamos con esto es decir que no estamos amenazando, ni queremos llegar a esos términos, pero estamos organizándonos entre todos. Por esa razón es que las agrupaciones están dando un plazo al gobierno hasta el jueves 12 de noviembre para que den a conocer una solución al respecto. De lo contrario, analizarán la posibilidad de tomar otras medidas de presión. Los productores de granos afirman que no quieren salir a la calle y que el vender esta producción permitirá a las 2.000 familias que dependen de esta actividad, tener ingresos en sus hogares. A la vez se generarían opciones de empleo. Si bien es cierto y se dice que este gobierno no es el responsable de todas las acciones, me parece que somos parte de eso. O sea, el TLC hubo un referéndum y se votó que sí. O sea, entonces todos los costarricenses estábamos en ese momento. El que no votó allá con su responsabilidad y el que votó a favor que asuma también responsabilidades. Me parece entonces que quede claro que siempre damos una propuesta por parte del sector agropecuario para que se resuelva y que le estamos aportando al Estado como tal. Cabe indicar que durante la conferencia también indicaron que la próxima cosecha de frijol está muy cerca de la recolección y las bodegas están llenas con el maíz, además de un remanente de 800 quintales de frijol rojo en la zona.